Y vamos a leer unos cuantos versículos, empezando con el verso 28, terminando en el verso 33. Quiero recordarle a usted que la pandemia no ha terminado. Quiero recordarle que las cosas van de mal en peor. Quiero recordarle que el único fiel y verdadero se llama el Señor. Señor, agárrese del Señor que Dios ha sido bueno con usted. En la nación han muerto aproximadamente 140.000 personas. En el estado de Nueva York, sin contar los ancianos que fallecieron, en los lugares de descanso y rehabilitación para ancianos, han muerto aproximadamente 27.000 personas. La cosa todavía no ha terminado, la pandemia sigue con poder. Cuando veamos cero muertes, cero contagiados, es que vamos a entender que la pandemia pudo ser controlada. Pero mientras eso pasa, cuídese. Póngase la boquilla, la mascarilla, use la gelatina antibacterial, manténgase a seis pies, no ande en grupo, cuídese mucho, porque lo necesitamos en la tierra. Entre tanta gente fallecida, y aquí perdimos la familia Bilorio, entre tanta gente fallecida, Dios te ha dado a ti la oportunidad de vivir. Solo imagínate si hubieras sido tú uno de ellos, de esos fallecidos, cómo estaría tu familia. Esas fiebres, esos dolores de cuerpo, esa plaga que te tocó, como algunos hermanos en este lugar, y que Dios te mantuvo con vida, creo que es motivo para agradecerle a Dios. No es tiempo de apartarse del Señor. No sea un testarudo, no sea un bobo, no sea uno de esos que se aparta de Dios en medio de todo esto. Si viene una segunda ola, y no soy un profeta del negativismo, si viniera una segunda ola, puede decirle a su familia chau chau, puede decirle a sus amigos chau chau, porque ninguno de nosotros va a sobrevivir. O damos gracias a Dios que la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, están haciendo un trabajo excelente manteniendo en control esta plaga. Damos gracias a Dios que nos cuidó, damos gracias a Dios que estamos vivos, damos gracias a Dios que estamos en el templo, y yo creo que eso merece un aplauso a René Reyes, que es el Señor. ¡Aleluya! Bueno, amigos, estamos un grupo limitado, así lo exige el gobierno, pero eso no nos quita el reunirnos en el nombre del Señor. Y el mismo Cristo dijo, nuestro Salvador, que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está en medio de Él. ¡Santo! Les invito a buscar Mateo capítulo 14, y vamos a empezar con el verso 28. Mateo capítulo 14, empezamos con el verso 28. Yo voy a leer de la versión más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera, revisión del año 1960. A su letra, con mucho respeto, delante del Señor y con mucha reverencia, leo esta palabra en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado, y aunque sea a distancia de seis pies, que tú le digas en este día, no quites tu mirada de Jesús. No quites tu mirada de Jesús. No quites tu mirada de Jesús. Te empiezo a sentar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quites tu mirada de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Amigos, entrando rápidamente en una palabra de edificación para nuestras vidas, en una palabra de poder, en una palabra de fe y esperanza en esta mañana, hoy Dios ha puesto en mi corazón este pasaje bíblico para compartirlos con ustedes. Es una historia que todos ustedes conocen muy bien. Tres de los cuatro evangelistas. Marcos en el capítulo 6, versículo 45 al versículo 52. Juan capítulo 6 del verso 15 al 21 también cuenta la historia como lo hace Mateo. El único de los evangelistas que no toca esta historia, no la recuenta, no la cuenta, no la trae a los anales, es este llamado Lucas, que la pasó por alto, pero entendemos que quizás Lucas nunca escuchó de lo que ocurrió en dicho lugar. Marcos nos dice que el Señor andaba con los discípulos. Y le dijo, yo quiero que ustedes crucen a la otra riviera y van a llegar a un lugar que se llama Pesaita. En cambio, Juan dice que Jesús andaba con los discípulos y les dijo, crucen a la otra riviera, crucen al otro lado y yo quiero que vayan y me esperen en un lugar que se llama Capernaum. Qué curioso que la Biblia cuenta que Jesús los mandó a cruzar. Juan dice que Jesús se quedó orando. Ahora te hablo a ti que me escuchas. Tú sabes por qué tú tienes una vida espiritual mediocre. Tú sabes por qué tú tienes una vida espiritual débil. Tú sabes por qué andas en carnalidad. Sabes por qué andas en chisme, en envidia, en pleitos, en hipocresía, en adulterio y fornicación. Porque tú no sabes clamar al Dios del Cielo. Cuando tú comienzas a clamar, la vida espiritual se fortalece. Cuando tú oras al Señor, todo cambia. Es un hombre que dejó orar. Y yo te voy a dar un hombre de pecador. Cuando la gente comienza a pecar es porque no están orando. Cuando la gente cae en tentación es porque no están orando. Cuando la gente deja las iglesias y no va a los servicios es porque no están orando. El que ahora de veras tiene una experiencia con Dios. Si no, pregúntale a la hermana Sonia, que es una guerrera de adoración. O pregúntale a la hermana Carmen, que le gusta clamar al Señor. O pregúntale al hermano Fernando, que a las cuatro de la mañana Dios los saca de la cama. Cuando tú claman las puertas de los cielos, se abre el poder de Dios. Decíganme y vencen todo el poder de ese Dios. Así es. Jesús era hijo de Dios, pero Jesús oraba. Y se mantenía en oración. Se quedó orando, los manda a cruzar la riviera. Ellos salen a cumplir lo que Cristo les mandó hacer. Cristo te da a ti órdenes. Pero tú no puedes seguir órdenes si no tienes obediencia con Dios. En la vida hay que tener obediencia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la obediencia es mejor que el sacrificio del carnero. Y es mejor que la grosura que se le puede ofrendar al mío del cielo. Si Cristo te manda a cruzar la otra riviera, te puedes montar en la barca. Puedes hacer lo que Cristo te manda a hacer. Porque Cristo estará contigo. Cristo los envía y se queda orando. Ojalá que tú aprendas a orar. El tiempo que gastas en pamplina, utiliza orando. Mi mamá tiene un lema. Y mami, si usted llama a mi mamá y alguien puede hacer la prueba, le doy el número. Usted llama a mi mamá para hablar de alguien. Mi mamá le dice a usted, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de la persona? Si usted dice en cinco minutos, mi mamá dice, pues vamos a orar por él o por ella. Cinco minutos. Cuando llegan tres minutos, el espíritu de chisme, de envidia, de pleito, ha desaparecido. Cuando usted ora, todo cambia. En vez de pelear, en vez de estar en conflicto, ore al Señor. La oración cambia todas las cosas. La oración sana al enfermo. La oración liberta al cautivo. La oración suple pan en la mesa. La oración hace lo que el hombre no puede hacer. Aleluya, estás aquí, aleluya. Lo que tú no alcances de pie, alcanza lo de rodillas. Jesús oraba, los envía, ellos se montan en la embarcación. La Biblia dice que él estaba despidiendo a la multitud cuando ellos salparon. Jesús despedía a la multitud. Jesús era buena gente. Jesús abrazaba a todo el mundo, amaba a todo el mundo. En la vida usted tiene que ser amoroso. El tiempo de los caras de lana se acabó. El tiempo de los trompas de elefante se acabó. El tiempo de los pocas de hipopótamo se acabó. Aleluya. Salto. Hay que amarlo. Mire, ame a todo el mundo. Mire, yo amo hasta a los enemigos. Así es. Bueno, yo tengo algo bueno que, y mi esposa sabe, que a mí me hacen algo cinco minutos después, yo me olvido. Porque hay que amar. Jesús despedía a la gente. Ahora le hablo a todos esos predicadores que me están viendo. A través de las redes. Que se creen la gran cosa. Que piensan que son la mamá de Tarzal. Y a la hora de la verdad no son ni chita la mona. Gente que se cree que son grandes, que no pueden saludar a nadie. Que usted lo va a saludar, no me toques. Tienes que hacer una entrevista, una cita conmigo. Cuando hay que amarla como el mundo, hay que ser como era Jesús. Así es. Así que si alguien dice que yo no lo saludo aquí, es mentira. Si alguien dice que yo no lo abrazo, es mentira también. Yo recuerdo cuando la hermana Sonia llegó. La hermana Sonia parecía Robocop. Llegó aquí, twink, 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 twink. Y ella me lo dijo a mí. A ella la viene enseñando que uno no abraza, que uno no besa, que uno no dice cosas bonitas. A la gente. Y cuando la fuimos a abarazar por la primera vez, era como saludar un pedazo de metal. Pero ya el segundo domingo ya vino floja. Y desde ahí en adelante, la más que abaraza, en la iglesia se llama la hermana Sonia. Hay que ser, cordial con todo el mundo. Despida a la gente el paz. Jesús desfería a la multitud. No, a ese no lo saluda a Kelsi. Ese me gusta, a este no me gusta. Ese es un pedazo, ese no me interesa, quiero este, no. Jesús despedía a la multitud. Un pastor, un ministro, un predicador, un cristiano. Debe ser una persona cordial. A mí a todo el mundo, abrace a todo el mundo. Si usted va a hacer cara de lata, cuando salga de la casa, no caiga la Biblia. Porque lo peor del mundo es ver a alguien con un hocico de puerco caminando. Con una Biblia y sin saludar a la gente. Saluda a todo el mundo, si te saludan bien. Una vez mi esposa y yo hicimos un ejercicio. Caminamos 4.7 millas desde la casa al trabajo de ella. Y le dije, hoy vamos a saludar hasta el gato, en medio del camino. Miren, saludamos a todo el mundo. La verdad es que quizás un 60% nos devolvió el saludo. Un quizás 40% no lo hizo. Pero eso no me quitó a mí el deseo de saludarle a la gente. Saluda a la gente. Diga buenos días, diga buenas noches. ¿Cuántas veces he visto a Dori en su página de Facebook? Jesús, que pone buenas noches antes de acostarse. O veo a la hermana Sonia, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tu Jehová me haces vivir confiado. Jesús despedía a la gente. Ellos salen a la embarcación. De momento dice la Biblia que cuando llevaba 5 a 6 kilómetros dentro del mar de Galilea. Adentro, wow. Empezó una tormenta que no los podía dejar avanzar. Remaban y no se movían. Luchaban y no alcanzaban nada. Estaban en el mismo sitio. Mira, trataron en el mismo sitio. Cuando tú estás tratando en el mismo sitio. A veces tú pierdes la fuerza. Pero hay una buena noticia. Cuando Cristo viene, todo se calma. La lucha termina. El conflicto se acaba. Ellos estaban sudando la gota gorda. Y no avanzaban ni un poquito hasta que aparece el Señor. La Biblia dice que Jesús los vio remando. Así dice la Escritura. Y decide adelantarse a ellos. Solo imagínate que Dios se adelanta a ti. Siempre. Solo imagínate que Dios viene antes de que tú llegues. Antes que tú llegues al hospital, ya Cristo está allí esperándote. Antes que vayas a la corte, ya Cristo está allí esperándote. Aleluya. Antes que vayas a la corte, ya Dios está allí esperándote. Dios le dijo a Moisés. Vete y golpea a la peña. Pero le dice la Escritura. Que el Señor le dijo, yo te voy a estar esperando en la peña. Si él golpea a la peña, sin Dios no sale agua. Pero como Dios estaba en la peña, la golpeó. Y aquella peña, Dios se convirtió en agua de bendición para el pueblo del Señor. Aleluya. La Biblia dice que Cristo comenzó a caminar rápido sobre las aguas. Está llegando a donde están los discípulos. Y entre vientos, entre olas gigantescas. Entre el frío de las gotas que caían sobre sus cuerpos. Ellos vieron una silueta. Era muy común que la gente dijera que en el mar o en el lago había lo que ellos llamaban el espíritu marítimo. Que era el espíritu marítimo. Era un espíritu que se encargaba de dar buen pesca. Pero a veces se levantaba de mal humor. Y convertía el lago o el mar en un desastre. Así que cuando ellos están mirando. De momento ven la figura del Señor. Y en vez de decir, ahí está Jesús. Los que empezaron a decir ahí viene que un fantasma. Se asustaron. Por ahí viene Casper. El fantasma amigable. ¡Ay Dios mío! ¡Ay se me pararon los perros! La señal de los caros. Evangelicos supersticiosos. Que se le mueva la ventana y ya están asustados. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Evangelicos supersticiosos que sueñan que están vestidos de blanco y dicen que alguien se va a morir. Que sueñan que a alguien se le cayó los dientes y esa persona se va a morir. Que sueñan que con amarillo viene una buena esperanza para la vida. Que sueñan que están vestidos de rojo. El amor de mi vida está a punto de llegar. Que sueñan que están vestidos donde ven la esperanza. El billete viene de camino. Cristianos que todavía leen el horóscopo. ¡Ay! Que yo soy Gémini, que yo soy Cáncer, que yo soy Tauro o yo soy Capricornio. No papá, Capricornio no salva a nadie. Lo único que nos salva es la cruz del Calvario, el bendito cordero que sigue el pecado. ¡Aleluya, Santo! Su hermosa y preciosa sangre es un fantasma. ¿Cuánta gente siempre está viendo fantasmas? Así es. Teníamos un hermano aquí que siempre veía fantasmas hasta... En las tazas. En las tazas de café. ¡Ay, hermana Sonia! Amadoñaron la ventana, por amor a Dios. ¡Ay, que vi un fantasma y un demonio en un muñequito! ¡Papá, Satanás no quiere muñeco! ¡Satanás lo que quiere es un muñeco de carne! ¡Y una muñeca de carne para usarla! ¡Así es! ¡Ay, no! Que mire, yo le digo la verdad. Yo vi una serpiente. ¡Papá! La única serpiente que yo conozco se llama Satanás. ¡Y ya el Cristo de gloria la pisó en el cielo! ¡Estamos en la historia! ¡Canto! ¡Canto! Es un fantasma y ya comienza a cerrar. Y de momento, Jesús habló y dijo, ¡Yo soy! O cuando Jesús dice, yo soy, todo cambia. Cuando Jesús te dice, yo soy, puedes estar tranquilo. Tú puedes decir, estoy enfermo. Jesús dice, yo soy tu sanador. Tú puedes decir, estoy vencido. Jesús te dice, yo soy tu victoria. ¡Aleluya! Tú puedes decir, estoy en batalla. Jesús te dice, yo soy tu guerrero. Tú puedes decir, estoy en deuda. Jesús te dice, yo soy tu proveedor. ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! Yo soy. Y Pedro queda el averiguado. En la iglesia siempre hay un averiguado, ¿sí o no? hay uno que mete mano en todo, hay que pintar, llega a pintar hay que poner algo, llega a hacerlo siempre hay alguien que hace de todo en las iglesias ojalá que la iglesia hubiera gente que haga de todo pero la mayoría de la gente le gusta servir a Dios y le gusta servir a Dios a la forma de ellos al tiempo de ellos, al tiempo que les sobra para Dios hay que trabajar todos de la misma manera si hay que limpiar la iglesia, venga a limpiar conmigo si hay que pintar, venimos a pintar hay que hacer el trabajo de la obra vendió a él al bocón y dijo ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién eres? Soy Jesús y le dijo, si tú eres Jesús mándame que yo camine sobre las aguas y vaya a ti ¡Oh my God! decirle eso al Señor le cuidadito a lo que tú le pides al Señor porque a veces tú le dices al Señor muéstrame que tú eres poderoso y empiezan un montón de pruebas en tu vida para Dios poderte enseñar que Él es poderoso a veces tú le dices al Señor enséñame que tú eres sanador tres meses después te descubren un cáncer que solo el Cristo viviente puede sanar y ahí dice Dios déjame que Él hace lo que Él dice que pueda hacer si tú eres el Señor deja que yo vaya a ti sobre las aguas y mi Jesús es tan tremendo hermanos Él se calmó y le dijo pues bájate de la barca solo imagínese a Pedro llegando al borde de la barca y bajando una pierna no voy a utilizar el vocablo de Carlos porque Carlos es bien puertorriqueño 100% que es más que yo y Carlos hubiera dicho bajó las patas sucias del bosque o sea cuando baja las patas sucias y toca el agua es sólida no te critiques a Pedro porque es un Dios mejor dale gloria al Señor porque por lo menos Él caminó unos cuantos pasos sobre las aguas comienza a caminar y dice la Biblia que caminó porque iba mirando a Jesús hay que mirar a Jesús iba mirando a quien a Jesús Él iba pendiente a quien a Jesús Él iba hacia donde estaba quien Jesús Él estaba concentrado en Jesús y mientras estaba concentrado empezó a dar pasos y no se unía pero cuando va de camino a Jesús la Biblia no dice a que distancia estaba o yo te puedo decir que estaba a una distancia considerable porque dice la Biblia que después los dos caminaron juntos cuando va caminando de momento Pedro dice oye pero como que esto está medio raro como es posible que yo esté caminando sobre las aguas no, 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 no esto está esto está raro como es posible voy a analizar mira a Dios no hay que analizarlo la gente le encanta analizarle a Dios la gente le encanta estudiarle a Dios a Dios no hay que estudiarlo quien te tiene que estudiarle a ti es Dios quien te tiene que analizarle a ti es Dios a Dios hay que creerle y mientras va caminando dice la Biblia que él se dio cuenta que estaba caminando y que había un fuerte viento y tuvo miedo y cuando le dio miedo comenzó a que a un lince y Pedro sabía nadar usted lo ve después en el libro de Juan cuando el Señor está en la orilla él se viste y se tira a nadar así que no era cualquier tipo de nadador era un nadador experto pero en ese momento se le olvidó nadar hay veces que a ti se te va a olvidar lo que tú crees que tú sabes para que Dios se pueda glorificar tú dices es así Dios dice ¿sabes qué? lo que tú sabes se te va a olvidar y vas a ver lo que yo puedo hacer contigo y cuando comienza un dice lo primero que le disto fue Señor sálvame él nos dijo Señor quiero caminar más Señor haz las aguas sólidas él le dijo sálvame el único que te puede salvar es Dios pero el problema con Pedro y con esto es que Pedro dejó de mirar al Señor cuando tú comienzas a mirar lo que no tienes que mirar tú te vas a hundir la gente que siempre está mirando lo que no tienes que mirar la gente que está pendiente lo que no tienes que estar pendiente la gente que está escuchando lo que no tienes que escuchar en la vida tú tienes que estar pendiente a Jesús tienes que caminar hacia Jesús si tú caminas hacia Jesús y escuchas a Jesús y vives para Jesús tú nunca te vas a hundir así es no sé si usted ha pasado que siempre que uno siempre que uno como persona quita la mirada de Jesús todo lo daña no sé si lo ha pasado alguien levanta la mano y me dice que sí cuando tú quitas la mirada de Jesús y comienzas a ver todo lo que está a tu alrededor en medio de esta pandemia es que están mirando a Jesús porque si yo me pongo a ver lo que le pasó al vecino lo que le pasó a la vecina lo que pasó con el trabajo lo que está pasando en Jamaica Avenue lo que está pasando en tal y en tal lugar te garantizo que me voy a hundir también si tú te pones a ver las deudas te vas a hundir si te empiezas a mirar la enfermedad te vas a hundir escuché a esta persona que ya los domingos me decía pastor el martes yo no voy porque voy a estar enferma siempre estaba mirando lo que no tenía que mirar en la vida uno no puede ser así pon tu mirada en Cristo aunque vean los vientos perdón aunque sientan los vientos aunque vean las olas aunque la lluvia te quiera detener sigue mirando a Cristo cuando tú miles a Cristo vas a llegar por cerca muy cerca no pero es que yo estoy analizando que estos vientos Fernando están demasiado esta lluvia no la aguanto no 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 Pedro es un Dios por estar mirando lo que no tenía que mirar hoy te invito a ti a mirar a Jesús pon tu mente y tus vientos en Jesús mantente firme con Jesús sigue caminando hacia Jesús haz lo que Dios te dice y te garantizo que no te vas a hundir Aleluya eso es así Jesús nos mira y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Jesús le dijo ¿y quién te mandó a ti a dudar? tu responsabilidad era creer que si yo te mandé a buscar tú no te ibas hundir y mire lo bueno del Señor que cuando lo saca del agua lo agarra de la mano y le dice ahora vamos a caminar hacia la embarcación y yo me imagino Jesús dando un paso y Pedro dando un paso Jesús daba otro paso y Pedro daba otro paso y los discípulos allá Pedro se hundió y Pedro acá diciendo si me hundí pero ahora el Señor me levantó el único que te puede levantar para llevarte seguro a la barca se llama Jesucristo el único que te puede llevar al lugar que vienes que te cuidar se llama Jesús y cuando se montaron en la barca los vientos se calmaron la tempestad terminó las olas quedaron en bonanza llegaron al otro lado porque el Cristo de gloria había manifestado su poder así que te digo nuevamente y oramos no quites tu mirada del Señor Santo Aleluya no quites tu mirada del Señor cuando tú quites la mirada del Señor te hundes te va mal en tu matrimonio mira el Cristo en tu familia mira el Cristo en tu trabajo mira el Cristo no quites tu mirada del Señor no conozco uno solo escuche esto que aparte la mirada de Dios y le vaya bien todo el que se aparta de Dios le va mal o Dios te agarre en esta vida o te agarre en la otra sigue mirando al Señor hay momentos María que uno quisiera decir no voy a seguir hasta aquí llegué pero hay que mirarla al Señor usted no se dio cuenta de lo que Dios hizo con usted durante la pandemia Sonia no el gobierno no le da ni un peso Sonia estaba mirando al Señor la reina había que pagarla Sonia miraba al Señor la comida tenía que llegar a la mesa Sonia miraba al Señor y mientras miraba al Señor Dios se encargó de calmar los vientos y la tempestad nosotros somos una de las pocas iglesias que sobrevivieron en medio de la pandemia porque es porque nos quedamos mirando al Señor Amén que no todos dieron ciertamente pero seguimos mirando al Señor a ver sabe por qué esta obra permanece porque miramos al Señor si es sabe por qué estamos en victoria porque estamos mirando al Señor le creemos a Cristo porque estamos mirando al Señor Aleluya no nos vamos un día no que no entiendo mira no entiendan nada sigue caminando te dice el Señor Señor me decía en la mañana le vas a decir a la iglesia que sigan caminando dile que no estén analizando que sigan caminando que no miren lo que está pasando que sigan caminando que no importa que hay ambiente que sigan caminando que no importa que las olas se levantan que sigan caminando que no importa quien trabaja y no han podido salir del lugar que sigan caminando que me sigan mirando a mí porque si yo los mando a buscar van a llegar a la otra vivienda te voy a dar 30 segundos para que cierres tus ojos y medites en el Señor no te vas a hundir de tus deudas tú vas a salir amén aleluya de tu enfermedad te vas a sanar aleluya santo de tus problemas vas a salir a victoria tienes que seguir mirando a Cristo Dios se glorifica no mires a pulano no mires a citano no mires el pastor no mires la hermana mira a Cristo cuando tú miras a Cristo no hay quien te despide pero si te pones a mirar lo que no tienes que mirar te vas a despide santo Dios aleluya poner nuestra mirada en el Señor aleluya no te despides no te despides santo Dios y si tú lo que despides te va a bendecir adoramos señores valga en el nombre de Jesús venimos delante de ti oramos señores en esta mañana porque tú eres un Dios que nos dice no quites tu mirada de mí ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti el apóstol dijo en el autor y en el consumador de la fe queremos poner nuestra mirada en ti solo mirarte a ti caminar porque tú nos estás mandando a caminar y confiar que si tú nos envías a buscarnos nos vamos a hundir en medio de la tempestad te pedimos buen Dios que en el nombre de Jesús nos ayudes que seas tú con nosotros y que tu paz nos acompañe por siempre para el día conmigo Señor en esta mañana creo en tu palabra te escucho cuando me dices sal de la barca y ven hacia mí me has dicho que si creo todas las cosas son posibles hoy camino sobre las aguas y ni el viento ni la tormenta ni las olas ni la barca me van a detener porque te estoy mirando a ti en el nombre de Jesús amén y amén un aplauso al Señor vamos a terminar con este papá te adoro gracias nunca la tengas oye sigue caminando el señor te está llamando y él te dice te estoy esperando Dios por ti ya sal de la barca Ricky sal de tu barca Carmen sal de tu barca Tony sal de tu barca y camina hacia mi y verás lo que yo voy a hacer Sonia sal de la barca Fernando sal de la barca Amable sal de la barca María sal de la barca Marta sal de la barca y recibe tu milagro sal de la barca Carlos sal de la barca Gabriel sal de la barca Débora sal de la barca Pastora y ya no dudes más te dice el señor ¿Por qué estás dudando de mí si ya te dije lo que estoy haciendo? No me digas a mí no me digas a mí que yo no lo puedo hacer vida Fernando te voy a cruzar a la otra riviera vas a ver lo que voy a hacer vas a ver que yo soy el Dios que lo hago vas a llegar vas a ver y recibe tu milagro mira recibe tu milagro ahora recibe levanta tus manos y recibe tu milagro recibe tu sanidad recibe tu casa recibe tu bendición recibe la recibe la cruz hoy recibe tu milagro tu milagro tu milagro tu milagro solo tienes que creer recibe tu milagro tú me cagalo por ver sal de la barca sal y recibe tu milagro empieza a caminar sobre las aguas no te vas a hundir mira no te vas a hundir no te vas a hundir te dice el señor no te vas a hundir no te vas a hundir recibe 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 bendito sea el señor nos despedimos los otros amarrados